Música Me apenó tanto cuando me contaron Que la encontraron bebiendo, bebiendo Me apenó tanto por mí Cuando Ramiro le preguntó por mí De un sollozo cambió sus palabras y no quiso hablar Yo la quise con toda mi alma, lo juro por Dios Y no creo poder olvidar, ya lo vuelvo a jurar Mi recuerdo tal vez sea causa de su desventura Ella debe sentirse culpable por lo que pasó Mi recuerdo tal vez sea causa de su desventura Ella debe sentirse culpable por lo que pasó Mientras haya en mi pecho una voz que pueda gritarle Y no olvide que nunca que nunca la vuelva a nombrar Andará y vagará por la vida por el gaviota perdida Sin hallar en su alma siquiera un minuto de paz Andará y vagará por la vida por el gaviota perdida Sin hallar en su alma siquiera un minuto de paz Yo la quise, yo la quise con toda mi alma Lo juro por Dios Y no creo, y no creo poder olvidarla Jamás Jamás Yo la quise con toda mi alma Lo juro por Dios Lo juro por Dios Y no creo, y no creo poder olvidarla Lo vuelvo a jurar Mi recuerdo tal vez sea causa de su desventura Ella debe sentirse culpable por lo que pasó Después más tarde Mientras haya en mi pecho una voz que pueda gritarle Que la olvide y que nunca que nunca la vuelva a nombrar Andará y vagará por la vida por el gaviota perdida Sin hallar en su alma siquiera un minuto de paz Sin hallar en su alma siquiera un minuto de paz Sin hallar en su alma siquiera un minuto de paz Sin hallar en su alma siquiera un minuto de paz Sin hallar en su alma siquiera un minuto de paz Sin hallar en su alma siquiera un minuto de paz